Comiendo local y promoviendo a las pequeñas empresas, porque juntos saldremos de esta Consume Local. Restaurantes, alimentos, empresas de distintos giros y servicios hasta la puerta de tu casa. Llama ya y apoya. Bien, y hoy le damos la bienvenida a Javier Coppel, el dueño de Alfreditos. Tiene un anuncio importante que decir, además, otro restaurante. Estamos entrevistando siempre el lado positivo de la sociedad hermosillense, cómo está sacando lo mejor y después de que se dio un caso lamentable, que se expandió a lo largo del mundo, créame, el caso de Chiltepinos, al menos nuestro portal registró más de 400 mil visitas a la nota de parte de diferentes partes del mundo, le digo en datos de Google Analytics y a nivel país, entonces la gente se preocupó. Digo, ¿eso está pasando en hermosillo? Por eso no, están pasando cosas muy buenas en hermosillo, como lo escuchó usted en la maestra, como ha escuchado historias de Romina, de Elba, de tantos restaurantes y gente que está sacando adelante la casta. Y otro ejemplo es Alfreditos, de nuestro estimadísimo Javier Coppel. ¿Cómo estás, mi estimado? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Y primero que nada, muchas gracias por darnos la oportunidad a mí y a otros compañeros del gremio de estar aquí en este espacio contigo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, porque también tú no has despedido a la gente, hay que decirlo, a la que descansaste le estás pagando el mínimo también. ¿Cómo estás operando? Así es, Luis Alberto. Pues originalmente tenemos una plantilla de alrededor de 32 personas. Están trabajando ahorita en el restaurante 8 personas y 24 están descansando con el sueldo mínimo, que es lo que nos preocupamos mucho por la gente. Queremos que la gente pueda volver pronto y gracias a un espacio como el tuyo que nos está ayudando a promover, pues esperamos que sea pronto esto. Y 8, sí, es el promedio también como lo están haciendo otros, es la misma dinámica. ¿No despediste a nadie? A nadie, Luis Alberto, nadie. Todos están. Vamos a volver, pues esperemos ya pronto que estemos las 32 personas otra vez en el restaurante, ¿no? Pero sí, todos están en nómina, todos están en el seguro, todos siguen recibiendo sus beneficios. Qué bueno. Felicidades. Me da mucho gusto escuchar eso, porque ¿ya cuánto tiene Alfreditos, Javier? En noviembre vamos a cumplir 7 años y de hecho hay varios compañeros que están desde el principio, que siguen trabajando con nosotros y pues ahí echándole muchas ganas, ¿no? Pensé que tenía más, fíjate, 7 años. O sea, es algo obvio, pero pensé que tenías más, unos 15 o algo. Pero es que ya es parte de la comunidad hermosillense también este rico restaurante. ¿Y te has adaptado a la nueva modalidad de domicilio o por redes? Platícanos. Así es, pues estamos trabajando nosotros ahorita con Rappi y también tenemos una línea de WhatsApp que es especial para pedidos y podemos llevar el pedido a domicilio a cualquier parte de Hermosillo, Luis Alberto. Estamos atendiendo todos los días en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 11 de la mañana a 6 de la tarde. Bien, ¿de lunes a domingo? Sí, todos los días estamos abiertos. Todos los días. ¿Puedes repetir el número o los números que nos has dado? A ver. Claro, el teléfono WhatsApp donde estamos recibiendo los pedidos es el 6623-9736-00. Y el teléfono del restaurante que es donde también se pueden hacer pedidos es 6622-1035-14. El WhatsApp es el 6623-9736-00. Ahí es el 6621. 6622-1035-14. Es el teléfono del restaurante. Ah, el 1035-14. Es el 210-35-14. A ver, háblame del menú. ¿Por qué estamos viviendo hoy? A ver ahí, el consentido a domicilio, por ejemplo. ¿O tienes una rica variedad? Tostadas. Todos los platillos, es decir. Mira, tenemos muchos tacos y tostadas, ¿no? Somos un restaurante que es casual, pero que es, puedes decirlo, puedes comer de todo, ¿no? Tenemos el taco que es el estrella, es el taco minino, que es un taco de tortilla de harina que lleva camarón frito preparado. Tiene cebollín, chile caribe, viene gratinado con queso chihuahua y lleva una salsa de tomatillo encima, ¿no? Eso es el taco estrella de nuestro restaurante. Y, pues, también tenemos muchas tostadas diferentes. Tenemos de atún, de pescado, tenemos con callo, con pulpo. Tenemos, pues, mucha variedad, ¿no? Viene siendo un marisco sonorense. Sí, fresco o, a ver, ahí estamos, por ejemplo, lo puedes pedir al WhatsApp que dijo, lo estamos vistiendo. Tienes ahorita una promoción. Bueno, dile a la jefa que hoy pichas tú, quédate en casa. Así es, tenemos una promoción para la gente ahorita que está en su casa. Y es de que puedan pedir dos tacos y una bebida por 139 pesos. Puede ser cualquier tipo de tacos de los varios tacos que tenemos. Y también tenemos la promoción, en promoción de los ceviches, con un 30% de descuento, dice Alberto. ¿30% qué? ¿En los platillos? En los ceviches. Ah, ceviches, perdón. Sí, así es. Ceviches, bien, Alfredito, orden y recoja y a domicilio. Y a domicilio, o por Rappi, así es. O por Rappi, también esas tres modalidades. ¿Cómo ha sentido la venta en estos días? Porque no ha sido... Ha bajado muchísimo, dice Alberto, muchísimo, muchísimo. Yo creo que hasta el 90% se puede llegar a decir. Pero pues estamos haciendo muchos ajustes, ajustes en gastos, ajustes en promociones. Sobre todo ahorita para concentrarnos en tratar de pagar lo primero, que es la nómina, ¿no? Que estamos esforzándonos mucho en eso. ¿Las medidas higiénicas cómo están? Bueno, pues estamos haciendo al pie de la letra todo lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud y todas las indicaciones que nos da también Canidad, ¿no? Son muchas y las seguimos al pie de la letra, ¿no? Todo tiene que ser, sobre todo, para que esto se controle y podamos durar a la normalidad lo más pronto posible. Sí, y además, digo, pues esas estimaciones que trae son las que traen todos los restaurantes. El de al 90% exactamente se ha caído la venta, al 80, al 90. El mesero vive también mucho de la propina. Es decir, eso es muy importante decirlo. Entonces, sí es importante apoyar al consumo local, a las marcas locales, a los restaurantes. Y además, pues Alfreditos tiene una variedad exquisita, riquísima. Y qué bueno que están con estos tres servicios, que es tanto Orden y Recoja, Servicio Domicilio, ellos se lo llevan, o el RAPI también, que lo puedes pedir. Pues ahí está la recomendación, la invitación. ¿Algo más, mi estimadísimo Javier? No, nomás agradecerte de nuevo la oportunidad, Luis Alberto, y lo que estás haciendo por todos los restauranteros. Estamos muy agradecidos, de verdad, porque sí es algo que nos ayuda muchísimo. De eso se trata, de ayudarnos en estos tiempos. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no sacamos lo mejor como personas, como empresas. Si no es ahora, ¿cuándo? Pues nos vamos a esperar otra pandemia, para ayudar, para ayudarnos. A ver si estamos vivos, ¿no? Pero ahí está la invitación. El teléfono es 6623973600, 6623973600, y el otro teléfono es 2103514. Por supuesto, vamos a subir también esta historia ahí en las redes sociales. Gracias, Javier, y estamos en contacto para las promociones. Muchas gracias, Luis Alberto. Buen día a todos. Buenos días. Gracias. Y la reclamación.